I love bad boy Don't you know bad boy is moving silence and violence Take you from your hinders You know how we do Salí de flow de tan metío en los caceríos Ponte atento para mío, ya no ando dormío Sonando más aborrecío que el tío, dame lo mío papi O te saco prendío, de ti me lío No tienes estilo, pa' agueriar conmigo Yo tiro, castigo y mutilo Lo hago sencillo, lunático Llegaste y aprendí el truco Ponte bruto y mete mano pa' dejarte tuco Veneno lirica al escupo Súplete a Mendoza, bitch digas not ya I won't stop, insta Mientras que den balas en mi clax Se van a escuchar sonar Lo tuyo es pony como Yari cuando bebe y nare Lo tuyo en sorda cada vez que canta en los party Luce, camera, act Cuida tu posición, reg de su ese Ando fumando a lo bad boy Con una mitad ando a son full a lo bad boy Tú no eres bad boy, yo sí tengo bad boys Y cada uno de ellos está dispuesto a vacinar Haciendo food a lo bad boy Mando a lo bad boy Con una mitad ando a son full a lo bad boy Tú no eres bad boy, yo sí tengo bad boys Y cada uno de ellos está dispuesto a vacinar Haciendo food a lo bad boy Bad fellas, bad fellas Bad fellas, soprano music Bad portal rock, fellas Mendoza, murder poppy You know how we do portal rock Don't stop, fellas Ya tú sabes, el sejón Get down, get down Ando fumando a lo bad boy Con una mitad ando a son full a lo bad boy Tú no eres bad boy, yo sí tengo bad boys Y cada uno de ellos está dispuesto a vacinar Haciendo food a lo bad boy Mando a lo bad boy Con una mitad ando a son full a lo bad boy Tú no eres bad boy, yo sí tengo bad boys Y cada uno de ellos está dispuesto a vacinar Haciendo food en el casco Bad fellas, soprano music Bad boys, soprano music Bad boys, soprano music Bad boys, soprano music Los dos 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 de los dos Proye sync cutter Tío bien, team •出ate •mos입니다 •mata puro •wörum •mata puro Gracias.